Continuamos con Leo, señoras y señores. Continuamos con Leo. Recuerde que estamos en un proceso de oración, de petición espiritual y rogándole al universo que nos traiga cosas positivas, que yo sé que va a ser así. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Leo. Para ti, Leo. Oros, dinero, copas, oros. Aquí te está diciendo. Veo que hoy en tu casa alguien te va a consentir. Te van a dar un trato que tú te mereces. Te vas a sentir cómodo, cómoda. Vas a recibir una visita inesperada. Una noticia de embarazo, la llegada de un dinero. Harás una inversión. Hoy te inscribes en una charla motivacional. Y vas a un culto de tipo religioso. Que aunque te va a llamar mucho la atención. Vas a empezar a cambiar tu manera de ver la vida. Vas a cambiar tu manera, la forma de ver la vida. Veo que en estas cartas tú has sentido que a ti te ha propiciado un cambio, muchas cosas positivas. Tú, tú sientes que la vida te ha dado cambios interesantísimos. Tú sientes que la vida te ha propiciado un cambio muy, pero muy oportuno. Hay una persona extraña que está obsesionada contigo, obsesionado contigo. Te va a enviar regalos. Te va a enviar detalles. Te va a tratar de coquetear, enamorar, ilusionar. Pero es algo que tú no vas a aceptar de esa persona. Entre las seis, siete de la noche. Veo que vas a dar un paseo por la comunidad donde tú vives. Vas a sentir un ente espiritual, una energía espiritual muy cerca de ti que te va a tocar la mano. Vas a sentir un ente espiritual muy cerca de ti. Que va a tocar tu mano. Los enamorados. Hay un familiar tuyo, leonino, leonina. Que está pasando por un mal momento. Quiere verlas o verlos a todos reunidos. Porque sabe que está pasando por un momento. Entre la vida y el destino. Tú vas a firmar un documento importante. Donde vas a participar o vas a concretar un proyecto. Una nueva alianza con alguien importante. Una alianza que te va a dejar dinero. Te va a dejar bienestar. Vas a entrar a una farmacia. A un lugar donde hacen despensas de medicina. Te vas a acordar de la compra de un medicamento. Y por cosas de la vida. Va a ser un medicamento que vas a usar en el día de hoy. En la salud. En la parte de la salud. Cuidado con una contusión. Cuidado con un golpe. Cuidado con un dolor. Cuidado con una pena. Una tristeza. Cuidado con una afección. Te vayas a dar un mal golpe. Te vayas a dar un golpe que te vaya a afectar. Bastos. Espadas. Vayas a usar una férula. O tal vez tengas que usar un tratamiento médico de yeso. Cancelado y transmutado. Desmutado. Quizás. Vas a hacer un movimiento cargando peso. Y el peso se va para una sola pierna. Y te causa una torcedura. O una. Un malestar. Un dolor. En un huesito rotador. En la parte económica. En la parte económica. Céntrate amigo o amiga del signo de Leo. Tú tienes un signo que está regido por la suerte en este periodo. Para que el dinero llegue a tus manos. Para que la riqueza llegue a tus manos. Para que la prosperidad. La abundancia. Y el éxito. Lleguen a tus manos. Para que la fortuna. La vibra. La buena vibra. Lleguen a tu mano. Y en cualquier momento. Harás un negocio que te va a generar bienestar. Hoy. Antes de las nueve de la noche. Te depositan un dinero. Te pagan un dinero. Cobras un dinero. Recibes un dinero. En la parte de tu trabajo. En la parte de tu trabajo. Tú sientes. Hermes. Que estás trabajando más. Dedicándote más al trabajo. Y estás ganando poco. Hermes. Yo soy un maestro. Soy un profesor. Y lo único que gano son 10 dólares. ¿Cuánto? 10 dólares. Porque tú no abres una academia online. Porque tú no abres un sistema de computación online. Y das clases online para preparar a muchachos, a muchachas en inglés, matemática, física, química. Y yo te puedo asegurar que vas a ganar mil veces más que encerrado en una oficina. Copas. Bastos. La tecnología. Está poniendo a tu disposición una forma para que tú manejes, controles, dirijas tu vida de la manera más cómoda posible. Y empieces a ganar dinero. Veamos. En la parte. Del amor. La torre. Bastos. La torre en el amor. Si tú estás enamorado, enamorada de tu pareja. Porque tu pareja tiene que preguntarte, ¿tú me amas? No es que yo no se lo digo todos los días. A veces. Aunque tú no lo creas. Tanto al hombre como a la mujer. Le gusta. Le apasiona. Que tú le digas. Está bella. Que está. Que está bien. Tornudar. A tu pareja le gusta. Que le digan. Está bella. Además, ella se pone esa ropa por ti. Tu marido quiere escuchar de tu parte que está. Que te encanta. No esperes a que lo escuche de otra persona. O que otra persona se dé cuenta de lo que tú no te das cuenta. De que tu pareja es amorosa. Es amoroso. Es un buen hombre. Es una buena mujer. Es una buena persona. Está bien. Tú eres una persona bella. Tienes cualidades. Pero tú también tienes que saber algo. Que para los hombres. Aunque tú no lo creas. No se trata solamente de belleza. Hay otras cualidades que enamoran a un hombre. Que sea detallista emocionalmente. Que sea respetuosa. Quizás el hombre no te va a pedir dinero. Porque el hombre no te va a pedir dinero. Un hombre serio. Bien plantado no te pide dinero. Lo que te pide es colaboración. Atención. Que tú seas ese brazo. Ese hombro. O donde el hombre se repose. Para descansar después de haber venido. De un trabajo fuerte. Bueno Hermes. Pero es que yo también trabajo. Yo también merezco lo mismo. Sí. No es comparación de dinero. Pero lo que te puedo decir. Entonces no te quejes mañana. Cuando tu marido encuentre a otra mujer. Que le ponga el brazo. Que le ponga el hombro. Sin pedirle nada. Sin pedirle nada. Y esta persona por convicción propia. Le ve todo. Entonces. En el amor. Hay cosas. Que tienes que arreglar. Solteros. Solteras. Te lo dije. Te viene dinero. Te viene una prosperidad económica. Te viene una evolución económica. Espadas. Oros. Solteros. Trata de no ser. De no hacer tan evidente. Esos planes. Y esos proyectos. Que tú tienes en tu vida. Para poder lograr las cosas. Que tú. Realmente quieres. En tu vida. Soltero. Soltera. Vas a firmar papeles. Tú necesitas. Vas a delegar funciones. Vas a tener problemas. Con el azúcar. Si comes tanto dulce. Te van a invitar. A salir a un club nocturno. Tenga mucho cuidado. Una tercera persona. Va a intentar meterse en tu vida. Para crear un problema. Vas a estar pensando. En una persona. Que a ti te gusta. Vas a arreglar. Los papeles de estudios. Alguien te va a ayudar. Para girarte una brujería. Veo que alguien te va a ayudar. Para darte dinero. Te vas a hacer una limpieza espiritual. Vas a recibir una llamada. Un mensaje. De algo que te inquieta. Algo que te molesta. Vas a recuperar tu bienestar. Veo que alguien. Te va a sorprender. Con un gran detalle. Divorciado. Divorciada. Tú vas a recibir una invitación. Para reunirte con unos amigos. Y te vas a encontrar. A un viejo amor. Un ex novio. Una ex novia. Una ex pareja. Van a hablar. Van a conversar. Y se van a dar cuenta. Que aún siguen teniendo. Una conexión. Pero no quieres. No deseas. O él no quiere. O ella no quiere. No desea. Que vuelva a entrar a tu vida. Que vuelva a entrar a su vida. Espadas. Oros. Vas a llorar de alegría. En las próximas horas. Tú quieres un negocio. Que te rinda dinero. Va a haber un cambio. A nivel espiritual. En tu vida. Vas a estar con una persona. Que tú piensas. Que tú crees. Que es el amor de tu vida. Tómate un tiempo para descansar. Primer decanato del signo de Leo. Vas a estar con el amor de tu vida. Vas a sentir escalofríos de madrugada. Vas a tener una conexión. Vas a tener una conexión con el más allá. Hay una persona. Que te va a ilusionar. Te va a enamorar. Te va a conquistar. Tu harás todo lo que te pide esa persona. Pero siento. Que cuando esta persona. Logre de ti. Todo, todo, todo lo que quiere. Tiene dos opciones. O se queda contigo. O te va a dejar solo. O te va a dejar sola. Segundo decanato del signo de Leo. Cuidado con una trampa. Alguien del pasado quiere volver a tu vida. Pero sácala de tu vida. Vas a conocer una medium o un medium. Que te va a dar las respuestas que tú tienes. Con respecto a tu vida. Hay una situación. Donde vas a estar como emotivamente. Muy resquebrajado sentimentalmente. Alguien te va a dar para darte una noticia. De la noche a la mañana va a llegar un dinero a tus manos. Vas a hablar de negocios con la familia. Hay una fuga de dinero que se está escapando de tus manos. Vas a tener un hecho curioso con una persona de cabello de color blanco. Tercer decanato del signo de Leo. Padas. Vas a tener un hecho curioso. Con una persona alta de cabello largo negro. No te aferres a lo prohibido. Un espíritu de luz te va a susurrar al oído. Te va a decir tu nombre tres veces. Vas a sacarle tu vida a alguien que quiere volver. Pero no la quieres aceptar. No discuta por dinero. A usted le hicieron una brujería hace mucho tiempo. Pero vas a quitarte la de ti. Hay una gran noticia que va a llegar a tu vida. Un niño nace. Nace una criatura. Aunque tú no lo creas. La suerte está contigo. La prosperidad está contigo. Enfócate en lo positivo. Hay energías rodeándote. Que te van a dejar avanzar. Y este espíritu oscuro. Esta perturbación oscura. Tú la sacas de tu vida. Vas a vencer un enemigo poderoso. No hables tanto. No hables tanto de tus logros. No hables tanto de tus éxitos. Hay personas que te van a poner. En una situación incómoda. Ya regreso señoras y señores. Con los amigos y amigas del signo de Virgo. Ya regresamos con Virgo.